El próximo lunes comenzarán los exámenes de las primeras pruebas presenciales en el centro asociado a la UNED de Guadalajara. Las pruebas tendrán lugar la semana del 27 al 31 de enero y la semana del 10 al 14 de febrero. Cerca de 2.100 estudiantes de UNED Guadalajara de grados, másters y de los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años están convocados a las pruebas que se desarrollarán en la segunda planta del centro asociado en cuatro sesiones, dos de mañana y dos de tarde. Los estudiantes del centro asociado contarán con un horario especial de apertura de la sala de lectura de la biblioteca del centro hasta el 14 de febrero que estará abierta de forma ininterrumpida de lunes a domingo de 9 y media de la mañana a 9 y media de la noche. El centro asociado de Guadalajara cuenta con un sistema de gestión informática denominado valija de retorno, un proceso que permite almacenar los exámenes entregados por los estudiantes en un soporte informático y remitirlos en el momento en el que los entrega el alumno al profesor encargado de su corrección. El principal objetivo es reducir al máximo la espera del estudiante desde el momento en que se examina hasta el día en que se le informa de los resultados y que el estudiante disponga de una copia del examen que ha realizado en su plataforma virtual.